La prisión te está matando y te encuentras muy solo Asesinan a joven en su centro de estudio La prisión te está matando y te encuentras muy solo La prisión coloreando con gritos y llanto y dudoro Lo estoy escribiendo todo lo que en este momento siento Voy solo a hacer una recolección de mi verdadera sensación Apreciar sin coacción el impacto prematuro Lo más esencial es lo espiritual Apreciar toda esta necesidad de encontrar la verdad Dentro del saber, una sed de aprender Aprender a vivir en esta sociedad Fuerte y asesina que si no te acostumbras Te pone culo arriba Esta es mi versión de nuestra situación Resta la violencia, suma la paz Este es un mensaje de Armando Paz y Discovery Channel